Buenas noches, saludamos a todos los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 69-82, para hoy 26 de marzo del año 2022. Saludamos a los delgados que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y Lotería del Tolima. En este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana, con el chance de tres cifras de 3 mil pesos en adelante, para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si los compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es... 0 8 1 8 Repito, el número 0818. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Saludamos a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerde, juegue su picado de oro en cualquiera de los 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda noche para todos ustedes. ¡Gracias!